Necesito salirme Necesito sentir que no estoy atapado Necesito quererte a mi lado Para mi que no haya mares Que sean imposibles El sentido del barco es oscilado El naufragio de los corazones robados No hay duda si alguna vez Noto el brillo en el faro aquel Esa chispa unida que fuimos a ayer Volver a nacer Volver a nacer Volver a nacer No hay duda Volver a nacer Volver a nacer Volver a nacer Esa chispa un adentro O una vez Nos vemos No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda Gracias.